Nuevas consolas, realidad virtual, juegos, innovación y el regreso de algunos clásicos. ¿Qué es lo que más te asombró del E3 2016? Hola, yo soy Jorge y esto es Techie Talk. Hoy vamos a hablar acerca de lo más destacado del E3 de este año, comenzando con Microsoft. ¿Quién hubiera pensado que la apuesta de esta compañía sería el anuncio de no solo una, sino dos consolas nuevas, el Xbox One S y el proyecto Scorpio? El nuevo Xbox One S toma el Xbox One original y lo reduce a un 40% de su tamaño original, haciéndolo así, menos estorboso, más liviano y mucho más estético que su antecesor. Lo más destacado es el soporte de video en 4K para tanto juegos como videos. Aunque el 4K no es nativo, solo escala el contenido. El costo de esta nueva consola empieza desde los 299 dólares por la versión de 500 GB, 349 por la de 1 TB y habrá una edición especial en agosto de 2 TB de disco duro por 399 dólares. También se anunció el proyecto Scorpio, que no tiene fecha de lanzamiento ni imágenes de referencia. Se trata de una versión mejorada del Xbox One que será capaz de correr juegos en 4K nativo y tendrá un soporte especial para juegos de realidad virtual, además de contar con 6 Teraflops de poder. Aunque no todo se quedó en las consolas. Microsoft anunció el lanzamiento de ReCore, Halo Wars 2, Gears of War 4, State of Decay 2, Forza Horizon 3, por mencionar algunos, aunque como ya te dije, toda la atención se la llevaron las consolas nuevas. Por el lado de Nintendo tenemos el anuncio ya con nombre oficial del nuevo Zelda, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Esto fue lo único que Nintendo ofreció en su exposición. De verdad, todo un piso lleno de Wii U's con el demo de este juego. Aunque no nos podemos quejar, porque este juego promete una revolución a lo que esta clásica franquicia nos tiene acostumbrados. La nueva premisa es a dónde vayas, cómo llegues, el orden en que lo hagas, los ítems que recolectes, armas que uses o la manera en que resuelvas acertijos y derrotes enemigos depende completamente de ti. ¿Qué? ¿Como en la era del NES? Sí, así como suena. El juego le dará la libertad a los jugadores de explorar el inmenso terreno de juego como les plazca. Para esto le han otorgado a Link nuevas habilidades y herramientas para navegar, como escalar muros, deslizarse por colinas sobre su escudo y utilizar un paraglider para navegar por el cielo. Breath of the Wild introduce nuevas habilidades de supervivencia, como tener que cambiarte de ropa según las condiciones climáticas y recolectar alimentos para recuperar tu salud. Aunque dentro del E3 fue demostrado en el Wii U, este vendrá en conjunto con el lanzamiento de la nueva consola de la compañía. El misterioso Nintendo NX, lo que tiene a los seguidores de la saga vueltos locos. La compañía también demostró durante un streaming en vivo el dúo Pokémon Sun y Pokémon Moon para Nintendo 3DS. Ambos serán lanzados el 18 de noviembre de este año. Pokémon Sun y Moon nos presentan muchos nuevos personajes, una nueva región del universo en el que este juego se desenvuelve y nuevas criaturas para capturar, entrenar y competir. Destacando los starters de agua, fuego y hierba, Poplio, Litten y Rowlett. En el caso de Sony, lo más fuerte que presentaron fue una amplia gama de juegos con realidad virtual. Sean Layden, presidente de Sony Interactive, comentó que 2016 es el año en el que la realidad virtual llega a los hogares de los usuarios del mundo. En el caso del PS4, hicieron hincapié en que este ya cuenta con el poder de un procesador y gráficos necesarios con más de 40 millones de equipos en hogares del mundo. Eso sí que son números altos. La nueva línea de realidad virtual cubrirá todas las bases de las emociones, desde el horror hasta la aventura. Para esto, anunciaron el Sony PlayStation VR Headset, con un precio de $399, así como alrededor de 50 juegos que estarán disponibles a finales de este año. Incluyendo juegos ya esperados como Star Wars Battlefront, Final Fantasy XV, Call of Duty Infinite Warfare y Call of Duty Modern Warfare Remasterizado. Oye, ¿a todo le quieren meter VR ahora? Además de la rama de realidad virtual, también anunciaron el lanzamiento de varios juegos como Spider-Man, desarrollado por Insomniac, Resident Evil 7 y con el regreso de Hideo Kojima del lado de Sony, Death Stranding. Uno de los anuncios más esperados fue el regreso de Crash Bandicoot con el relanzamiento de Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back y Crash Bandicoot Warped. Estos fueron mis highlights del E3 2016. ¿Cuáles fueron los tuyos? Yo soy Jorge y esto fue Check It Talk. Recuerda suscribirte, darnos like y compartirnos en todas las redes sociales. Dinos qué temas quieres para el próximo episodio, déjanos tus comentarios y hasta la próxima.